Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Slice and Dice. Hoy vamos a hacer lo que os comenté en vídeos anteriores, vamos a desbloquear todo lo que todavía tenemos bloqueado en este juego gracias a una opción que ha metido el desarrollador para ello y la verdad es que se agradece porque como hemos visto hay algunas cosas que son muy complicadas de desbloquear, como por ejemplo, bueno, ganar con 13 cursos todavía podría ser factible aunque es complicado, pero por ejemplo ganar con 21 es muy difícil, ganar 300 batallas esto lo llegaríamos a hacer si seguimos jugando de manera indefinida y esto de terminar en menos de 40 turnos o en menos de 35 también podría ser factible, pero en base a mucha repetición, a mucha suerte en las tiradas y bueno, una serie de cosas que no me voy a poner a hacer aquí en el canal, ¿no? Así que bueno, lo dicho, vamos a desbloquearlo todo gracias a esta opción que tenemos aquí en stats y unlocks aquí, unlock everything, de hecho ya lo he estado probando antes de empezar a grabar y efectivamente te lo desbloquea todo y según también decía, creo que leí en Discord, el desarrollador me parece que lo comentaba, que si cuando le damos a esto y seguimos jugando con esto todo desbloqueado, llegamos a desbloquear algo que todavía teníamos bloqueado en nuestra partida original, se queda ya también desbloqueado ahí, es decir, después podríamos revertir este cambio, o sea, volver a bloquear lo que no tenemos todavía desbloqueado, pero las cosas que ya hemos ido consiguiendo las mantenemos, no sé si me he explicado, voy a quedar un poco confuso, pero básicamente está bien hecho, es una buena idea, así que me parece interesante, vamos a darle, ¿vale? Desbloqueamos todo, dice las cosas bloqueadas son más complejas, no más poderosos, esto no afecta a los logros y puedes deshacerlo efectivamente, le damos aquí y ya dice 100% desbloqueado, el juego será aún más complicado porque básicamente ahora tenemos más héroes, más enemigos, más objetos, de todo, ¿no? Y algunas cosas a lo mejor todavía no sabremos usarlas, pero bueno, iremos aprendiendo, ¿no? Acuérdate de que puedes deshacer esto si es demasiado, básicamente si le damos aquí al candadito o si nos vamos de nuevo a la opción anterior, podremos deshacerlo y tendremos todo como estaba antes. Para empezar, vemos ya algunas cosas aquí distintas, en la parte de opciones tenemos también algunas bloqueadas que ahora están desbloqueadas, por ejemplo, 5% de héroes generados hace que cuando subamos un nivel, nos den la opción de cambiar un héroe por otro, hay un 5% de probabilidades de que este héroe sea cambiado por un héroe aleatorio, o sea, nos pueden salir las partidas normales también, héroes de esto con los nombres I, guión, 9, 8, 7, 6 o algo así, y que tengan estadísticas aleatorias, ¿no? Eso no voy a ponerlo. Hay otras cosillas por aquí, Show Rarity creo que también está bloqueado, que dice que hay algunas cosas en el juego que tienen cierta rareza, que dice que no es que sea importante, pero bueno, básicamente, por si lo quieres ver y demás, la rareza de las cosas lo puedes poner ahí. Números romanos, entiendo que para que los números aparezcan en vez de 1 al 6, pues de 1 al 6, pero en romano, supongo, no lo he probado. 10% del role for, esto creo que tampoco estaba, dice LOL, en la descripción que le ha puesto el desarrollador a esta cosa. Supongo que esto es lo que quiere decir, supongo, por el nombre, que te obliga un 10% de las veces a re-rolear un dado o algo así, o a tener que tirar de nuevo, no sé. Pero bueno, este tipo de cosas no vamos a activarlas. Otra cosilla que se ve aquí, como estáis viendo, han aparecido un nuevo modo de juego. Tenemos el modo Heaven, que creo que es más fácil todavía que el Easy, de esto creo que está ordenado. Tenemos, bueno, el Unfair ya lo teníamos antes, tenemos el Easy, Normal, Hard y Unfair. Hay también un modo brutal y un modo Hell. O sea, si ya el Unfair era difícil, pues todavía hay dos modos más por encima de Unfair para poder jugar. O sea, esto ya es para la gente ya que, no sé, que quiere hacerlo más difícil todavía. Yo al Unfair ni siquiera lo conseguí superar. Ya dos niveles más, imposible. A lo mejor podemos probar un poco hoy en este vídeo. Mi intención con este vídeo es ver un poco todos estos desbloqueos y a ver qué tal va, ¿no? Después, modos de juegos, tenemos también el Curset Hyper. Este no lo teníamos antes, se te ha bloqueado. Que dice, es un modo infinito hasta que pierdas. Ganas una maldición al principio, ganas una maldición después de cada batalla y una bendición después de cada voz. O sea, esto es aún más complicado que el modo Curset. O sea, todavía para más masocas todavía. Y Curset Instant. Juega un siempre nivel de Curset, un random nivel del 21 al 100 y tiene Curses y bendiciones aleatorias. Esto es como el Instant, que teníamos ya el modo Instant que estuvimos viendo en el vídeo anterior, que no me convenció demasiado la verdad, pero para el modo Curset. Otro modo que teníamos bloqueado era el Insta, ya lo vimos. No sé, el All creo que no lo teníamos. O sea, estaba todo bloqueado, creo. Esto lo que hace es que te deja jugar en la versión original del juego, la 1.0. De hecho, las partidas que yo tenía grabado originalmente de este juego creo que eran la 1.3 incluso. O sea, ya era una versión más adelantada de esta 1.0. ¿Será eso como el origen del juego, la idea original que tenía el desarrollador? Pues aquí estaba, ¿no? Con menos héroes, menos objetos, menos voces supongo, menos monstruos también. El modo simple este lo teníamos ya, también, que era básicamente sin nada desbloqueado. Modo Balancing. Dice, esto es un modo de desarrollo para ver un poco el balanceo, ¿no? Dice, intenta de que las batallas sean más justas o más cercanas, ¿no? Le puedes dar al botón derecho para ejemplos y no hay Room Stats History. Esto no sé muy bien cómo funciona, estuve también viéndolo un poco por encima, pero si, por ejemplo, le damos al botón derecho, aquí te dice en el nivel 17, le he dado una cualquiera, te dice cuáles son los niveles más frecuentes para el modo Unfair en 100 iteraciones. Te pueden salir, por ejemplo, 3 Wisp y 4 Arqueros, o 4 Wisp y 3 Arqueros, o 3 Fanáticos, un bicho de estos, no sé cómo se llama ahora mismo, ¿te sale qué nombre? No. Vale, estos son el tipo de cosas, ¿no? Lo que no sé si podemos jugar estos tipos de modos. Mira, aquí tenemos las Hidras, por ejemplo. Aquí tenemos los primeros niveles que te puede ser. De hecho, mira, te puede ser ya una bruja en primer nivel, ¿eh? Esto es muy chungo. Y un Thorn, en Thorn también es muy peligroso. En nivel 20 también lo estuve viendo, que fijaos, hay dos posibilidades de que te salga Hexia, una de que te salga el dragón y una de que te salga un boss que no he visto nunca, una especie de samurai parece. A lo mejor podemos probar y probar a ver cómo funciona este boss, si es que podemos jugar. Ahora lo veremos, no sé. Otra cosa, el modo pick es el último. Dice, selecciona un héroe, ítem o monstruo. Juega un nivel random que tenga ese personaje o ese monstruo que has dicho. No hay run stand history. Esto tampoco sé lo que será, no lo he visto nunca. Por ejemplo, podemos darle a pick... Ah, mira, esto, por ejemplo, podría valer, en el caso de que quisiéramos ver el personaje este, el twin, que ya en realidad lo vimos en vídeos anteriores. ¿Dónde está el twin? A ver si lo reconozco. Si quiero pillar al twin, aquí están los... Sí, pero los de nivel 3, ¿dónde están? Esta es la estatua. No veo al twin. No, no sé si están ordenados en realidad. No, creo que no están ordenados, ¿eh? O sí. Da igual. Imaginaos que quiero ver a este personaje. Si lo pico... Vale, me ponen un nivel aleatorio donde está él, básicamente, para probarlo. No es mala idea, no es mala idea, me parece interesante, pero no vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a salir de aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí también estuve viendo, es que ya digo que lo he estado mirando antes de empezar a grabar. Han salido también cosas nuevas como una gráfica, que no entiendo muy bien qué quiere decir. Pone valor calculado. Te pone como una gráfica de 1 hasta 5. Te das aquí marcado el ataque básico y podemos ponerle como más cosas. Le puedo poner, por ejemplo, el ataque con growth. Le puedo poner el ataque escenaria. Le puedo poner este otro ataque. Y ahora se van saliendo aquí como distintas gráficas con valores. Pero no tengo claro... Mira, este, por ejemplo, llega muy alto. No tengo claro qué quiere decir. La cantidad de veces que aparece, el daño que hace, la frecuencia... No lo sé. No tengo muy claro qué significa esto. ¿Puedo quitar también algunas cosas? No sé. Entonces, supongo que será que el desarrollador lo entenderá o a la gente que sepa más del juego, pues quizá con esto poder hacer algún tipo de gráfica o de análisis de algo, de datos. Y aquí en Generate nos dan también ejemplos de posibles héroes aleatorios. Tenemos aquí, por ejemplo, algunos de esta clase, otros de otros. Podemos ir cambiando. Simplemente entiendo que para verlos. Esta habilidad no sé qué hace, por cierto. Dos de daño y... Ah, vale. Tiene Death esta habilidad. Pues esto nunca lo he visto así. El Death lo hemos visto en un personaje de los magos que moría cuando nos daba maná. Pero con daño no. No sé si puede servir para ver habilidades que no he visto nunca. Uno de daño y Charged no me suena haberlo visto nunca tampoco. Y eso. Aquí tenemos un montón de ejemplos de abajo. Se ha quedado el uno de... Se ha quedado esto aquí, vale. Con un montón de posibles héroes generados, ¿no? Será simplemente por curiosear, básicamente. Después, aquí en el tema de... No, aquí no. En los héroes, también tenemos ya todos los héroes desbloqueados. ¿Vale? Todo lo que estaba antes con candado lo tenemos desbloqueado. Eso sí, los que no hayamos encontrado siguen estando con interrogación. Este, por ejemplo, lo tenemos con interrogación. Este también. Este también. Esto no creo que lo teníamos con candado. Pues ahora lo tenemos con interrogación. Quiere decir, nos pueden salir en las partidas, pero no sabemos todavía cómo son. Hasta que no los veamos, no nos aparecen aquí en el hermanaque, ¿vale? Pero están todos desbloqueados ya. Y en cuanto a ítems, creo que también, efectivamente. Tenemos todos los ítems desbloqueados. Y entiendo que los modificadores y las bendiciones también. Vale, pues esto es todo lo que ofrece el juego. Respecto a modos de juego, realmente creo que ninguno de los que nos faltaba por ver era realmente interesante. Quizás vamos a probar un poco el balancing. Quiero ver si lo doy aquí a nivel 20. ¿Puedo jugarlo? Mira, perfecto. Me ha salido el boss nuevo. Esto es lo que quería ver. Vamos a verlo, sí. Tenía intención de ver a este personaje. Mira, tenemos un saber. La espada, mira, tiene muerte. Tiene muerte la espada. Pero claro, hace 12 daños. 12 daños. ¿Y él qué hace? Handicap. Todos los héroes, más uno a todas las caras. Pero se refiere a mí. Los héroes soy yo, ¿verdad? No es él. Hostia, invoca tres sables. Cuidado con los sables. Meten bastante, ¿eh? Bola de fuego a todos los enemigos. Mete veneno. Poison Eclipse de 4. Y petrificar de 10. Hostias. Este boss es muy bruto, ¿eh? Es muy bruto. Tiene 40 de vida. No sé si es peor incluso que Hexia. Petrificar de 10, básicamente, al que me dé, me lo inutiliza por completo. Si no, me lo mata, claro. A no ser que tengamos algún tipo de clanse, pero un clanse muy grande tiene que ser, ¿eh? Madre mía. Tengo cosas en el inventario, sí. A ver, en realidad lo que me interesaba era verlo. Tampoco quiero... O sea, no quiero tampoco jugar con él en serio. Vamos a darle así, sin equipar nada. Bueno, voy a pegar una paliza monumental. Tiramos de nuevo. ¿Esto qué es? Copycat. Bueno, podemos hacer un copycat. Ya digo que no lo estoy jugando en serio, ¿eh? Simplemente estoy... Viendo un poco. Aquí le tengo que pegar a él. Aquí puedo tener el copycat del growth, ¿no? Lo puedo pegar a un saber. Pero igualmente no lo mato. No, tenía que haber pegado... No, no podía, claro. No lo puedo matar. Bueno, vamos a... Igual, sí. Vaya personaje, vaya boss chungo, ¿eh? Yo que pensaba que el Hexia... Fijaos, es que a la petrificación de 10 me parece una auténtica burrada, ¿eh? Me cargo un sable. Mira, pensaba que iba a morir. Continúa vivo, vaya. Bueno, pues, que muera ya. ¿Esto me contará también para haber un muerto? Supongo que sí, ¿no? Vale. Hombre, a lo mejor... Claro, para el tema de balanceo le puede servir a lo mejor también al desarrollo de eso para probar cosillas. Muy chungo el boss, ¿eh? La verdad. Creo que con diferencia el dragón es el más fácil de todos los bosses que hay, ¿eh? Habiendo visto lo poco que he visto del... ¿Samurai se llamaba? No me he fijado el nombre. Supongo que será algo así, ¿no? No sé qué nombre tenía. Pero bueno, está interesante. Y respecto a los otros modos de juego, los modos normales en dificultad clásica, tenemos el Heaven, el Unfair, el Brutal y el Hell. Vamos a darle, por ejemplo... ¿Vamos a darle al Brutal? Dice, cuidado, esto no está pensado para que sea posible. Solamente estoy divirtiéndome. Quizás se pueda superar en algunos modos de juego. Vale, que directamente nos dicen que no vamos a superarlo. 20 maldiciones. ¡Hostias! O sea, empezar con 20 niveles de maldición es una burrada, ¿no? Mira, podemos poner, por ejemplo, que tengan más 2 en toda la fila del medio. Incluso nos podemos pasar de 20, podemos empezar con 21, ¿eh? Hombre, con esto a lo mejor se podía conseguir superar lo de las 23 maldiciones, un nivel. Claro está que, no sé si a lo mejor esto es lo que desbloqueaba eso. Puede ser que esto sea el modo de juego que lo desbloquea. No, no, mentira, esto no es. Esto no es porque lo de las 23 maldiciones lo que desbloquea precisamente es un modo de juego, no una dificultad. No sé qué desbloqueará esto. A lo mejor pasarse el Unfair, puede ser. Si te pasas el Unfair, a lo mejor, seguramente, no te desbloquea esto. Nada, venga, yo que sé, me cojo estas dos cosas, si me da un poco igual. ¡Ust, ust, ust, ust! Lo que quiero un poco es tontear. Ya digo que no vamos a mirar demasiado aquí. Claro que empezamos con personajes de nivel 1 y ellos ya tienen un Wisp. Un fanático que nos va a destrozar, obviamente. Voy a hacerle un Cut. ¿Puedo matar al cultista directamente y le hago daño al fanático? No, pero me quedo sin el hechizo, ¿no? Cura y escudo 1, single cast. Pero puedo salvar al Brigant. Pero es que, si es que da igual. Nada, da igual. Vale, solamente quería... Estoy simplemente probando, ¿eh? Este vídeo va a ser un poco raro. De hecho, no sé si haré alguna partida completa o no. Depende de las cosas que vayamos viendo, pero... Bueno, sí, vamos a que nos maten ya. Bueno, ha muerto, de hecho, él. Vale, este modo, obviamente... Si no me he pasado el Unfair, no me voy a pasar este ni de broma. Salimos. Vamos a probar también el modo Hell, que entiendo que será peor todavía que el Brutal. Vale, te pongo lo mismo. Empieza con un... Ya aquí tiene el Crown, la bruja. Vale. 40 maldiciones, gente. 40 maldiciones. ¿Esto qué es? No Top and Bottom Heroes. O sea, ¿me lo mata? Voy a cogerlo, a ver qué hace. Vale. Caltrops. Cambia la cara de arriba y debajo por 1 de daño a sí mismo y Cantrip. Vaya maldiciones chungas. Y lo peor es que todavía me faltan 10 puntos más. Añade Grave. A ver el Grave. Ah, mira, invoca un hueso del Grave. Qué chulo. Y ponemos el Thor, venga. Efectivamente, o sea, te quitan los dos héroes de arriba. Esto te hace daño. Madre mía, qué burrada, ¿eh? El Grave. Vale, o le haces 3 puntos, o sea, o le haces 3 ataques, porque son 3 ataques, no 3 puntos de vida realmente, porque hay que quitarlos de uno en uno. 3 ataques de al menos uno. O en un solo turno o invoca un hueso. Pero entiendo que muere, ¿no? No lo sé. Ya quédame con el Caltrops. Vale, lo puedo jugar y me hago más daño. Perfecto. Voy a no matar al Grave. A ver qué pasa. Ah. Espera, que no muere la tumba. Madre mía, este juego tiene un montón de cosas chungas, ¿eh? Está claro que el juego está pensado para tener que pensar mucho y para doler. Que las partidas son complicadas, ¿eh? Muy, muy complicadas. Bueno, estamos en el nivel más alto de dificultad, según creo del juego. Y normal que haya cosas así. Pero, madre mía, la tumba. Yo pensaba que se destruiría, pero no se destruye, ¿eh? O sea, hasta que no le hagas 3 ataques, va sacando huesos cada turno. Y además ni siquiera se vacía la cara. Se podría vaciar la cara. En el sentido de que ha sacado un esqueleto del suelo y esa tumba ya queda vacía. Podría ser más interesante. Bueno, pues nada, mira. Hemos visto otro enemigo nuevo que creo que no lo habíamos visto todavía. No me suena haberme enfrentado al Grave. Mira, pues sí que... Mira, estamos subiendo las muertes, al menos. Hemos desbloqueado un ítem. Ritual Dagger. Cambia la cara de la derecha por revive a los 4 héroes más derrotados. Bueno, perdón, los 4 héroes más de arriba derrotados. ¿Y qué significa esta carita? Ah, Death. Vale. Hostia, Dagger Ritual. Ahora lo entiendo. Claro, nos sacrificamos nosotros. El que revive se sacrifica y revive a los otros 4, o sea, el resto. Hostias. Un objeto chungo. Este tampoco creo que lo use demasiado. Bueno, a ver. No sé si lo voy a llegar a coger en algún momento, pero... Un objeto chungo, ¿eh? Pero sí, mira, estamos viendo que a pesar de tener todo desbloqueado, se nos siguen desbloqueando cosillas. Para la partida normal, por así decirlo, ¿no? Vale. ¿Y el modo Heaven? Vale. Este es con 20 bendiciones, ¿no? Sí. Bien, pues... Vale. No voy a hacerlo. Este es el modo más fácil todavía. Claro, este es el... Supongo que el modo para eso. Para la gente a lo mejor que no sabe jugar. Bueno, quizás incluso para la gente que no sabe jugar puede ser demasiado fácil, ¿no? 20 bendiciones lo veo excesivo. Yo creo que el juego está relativamente bien balanceado en lo que es el modo normal. Un modo sin maldiciones ni bendiciones se sufre, pero si piensas un poco e intentas hacer una estrategia, creo que es pasable. A ver, te pueden matar también, ¿no? Pero creo que es factible que cualquier persona más o menos puede intentar pasárselo. Ya, si intentas hacer dificultades mayores y demás, pues eso no. Eso va a ser obviamente más complicado, ¿no? Pero, vale. Vamos a quitarlo y... ¿Qué hacemos? A ver, mi intención, lo que había pensado, era que para ver el resto de héroes que tenemos todavía aquí con una interrogación que no hemos visto, quiero hacer posiblemente una partida más en modo raid, ¿vale? Pero lo empezaré seguramente en el siguiente vídeo, porque si no ya se va a alargar demasiado. Creo que voy a hacer eso, voy a hacer una partida más en modo raid y quizás de momento dejemos la serie aquí. Más que nada porque es que no dejan de salir juegos que quiero jugar, tengo demasiadas cosas pendientes. Y ya sabéis que lo que me gusta sobre todo es explorar los juegos, ver todo lo que ofrecen y mostrarlo, ¿no? Y en este caso, yo creo que ya prácticamente, si vemos a los héroes que nos faltan, o a la mayoría, tampoco hace falta verlos todos, ¿no? Pero si vemos a los héroes que nos faltan, echamos otra partida en modo raid, que además me gustó, quiero volver a probarla. Esta no me suena haberla visto nunca. Ah, pues mira, sí, la hemos cogido, de hecho, ah, vale, está la encantadora, sí, sí, sí. Pues a lo mejor ya con eso podemos ver bastante los héroes que nos faltan y ya podemos dar un poco por completo en cierto modo el juego y dejarlo para más adelante, a lo mejor echar alguna partida suelta, probar también alguna vez el modo custom party, que es algo que todavía no hemos jugado en esta vez, en esta 2.0. Lo jugamos en la versión anterior, pero básicamente es lo mismo, eliges tú los héroes iniciales y como quieras. Puedes coger, por ejemplo, 5 magos, que eso fue lo que probamos la otra vez, y 5 magos está rotísimo, porque yo creo que son los personajes que quizás mayor escalan, empiezas a coger maná y un montón de hechizos y destrozas a lo que sea, o no sé, puedes probar 5 curanderos, no sé si 5 curanderos puede ser útil, o sea, si puede llegar a matar realmente o no, tendrá que tocar algún vampiro, alguno que haga daño o algo así, o eso, mezclar un poco a lo mejor, 2 curanderos, un mago, 3 guerreros, cosas así, ¿no? Lo podríamos probar más adelante, pero ya digo que ahora mismo yo creo que después de hacer este modo raid, que quiero empezar en el vídeo siguiente, lo vamos a ir dejando ya un poco de lado, de momento al menos en stand-by, para darle también un poco más de tiempo a otras series, a otros juegos que quiero jugar. Así que no sé, mira, vamos a intentar jugar en serio contra este, efectivamente. Vamos a intentarlo, vamos a jugar de verdad, vamos a equiparnos los inventarios, las cosas, aunque claro, obviamente los héroes no los he escogido yo, por lo que a lo mejor no, o los objetos no son útiles como yo lo hubiera escogido, pero bueno, con lo que nos den. Mira, el curator, este de hecho es uno que tenemos que pillar dos veces para desbloquear a un personaje, este no lo hemos cogido nunca, no me suena haberlo cogido, porque esto de Death definitivamente no lo he visto. Vale, tiene steel, tiene charget, este no es malo, 2 de daño y bloodlust, era 8 de daño y pristine. A ver, este personaje es interesante, pero esta cara de Death es muy chunga. Tenemos al Ludus, que es básicamente ataque a tope, al paladín, el Fate o la Fate, que tiene el hechizo de Spell Rescue, y tenemos al Kronos, que tiene el Wicked Slow, no es malo. Este hechizo me gusta. A ver, ¿qué objetos tenemos? A ver, un momento que los vaya viendo así. Tenemos Fearless, más uno de vida máxima y cambia la cara de la derecha con Stun. A ver, cara de la derecha se lo podemos poner a prácticamente... Bueno, prácticamente... ¿Se lo podemos poner a este? No. ¿Se lo pongo a este, por ejemplo? Que tiene más vida si también puedes Stuner a alguien. Singularity, más dos a las caras de la derecha. Esto, un claro candidato puede ser este. Sí, de hecho se lo voy a poner a este. Más uno a todas las caras. Esto no le afecta al más uno, ¿no? A la cara esa. A ver, también se lo puedo poner a él. A ver qué más cosas tenemos. Cambia la de la izquierda por Chill 1, Repel, Rampage y Rescue. Repel que hace daña uno a todos los enemigos atacando al objetivo. Vale. Rampage se puede usar otra vez si fue letal. Ah, vale. O sea, claro, si cuando hago daño con Repel, mato, lo uso otra vez. Y Rescue. No me parece especialmente bueno este objeto. Este a lo mejor no me lo pongo. Más uno a todas las caras sin keywords. Espérate. Obviamente eso va para ti. Bueno, más uno a todas las caras se lo puedo poner igualmente a este. O a este también. Esto de aquí que es Duel in Pistol. Añade Duel a la cara de la izquierda. Duel por dos contraadjetivos que me estén atacando a mí. Bueno, se lo puedo poner a este. Por si así puedo hacer un daño muy fuerte con el Pristine, por ejemplo. Si sale. Esto hace, cambia la cara de la izquierda con 4 de daño, Heavy y Eliminate. O sea, tenemos que darle al enemigo que tenga mayor vida. No, esto no voy a equiparlo, creo. Esto de aquí, incienso. Añade Rito a la cara de arriba. Sí, más uno por cada dado. No he usado este turno y pasan el turno. Eso no me gusta demasiado. A ver, se lo puedo poner a alguien por ponérselo. Pero... Espérate, le ha dado... Claro que no, pero bueno, lo tengo que usar eso lo último en realidad, sí. Esto era no me interesa. Esto era tampoco me interesa. Y esto... Cambia la cara de la izquierda con la del centro. No, tampoco tengo necesidad, ¿no? Ah, no, cambia estas dos, perdón. Vale, lo he entendido mal. Bueno, pues mira, le podemos poner entonces... Esto... A alguien que me interese... No, pero es que no me interesa cambiárselo a nadie. Estamos bien así. Vale, venga, vamos a quedar así. Vamos a intentar un combate un poco en serio contra The Hand, aunque tiene pinta de que nos va a destrozar, ¿eh? Madre mía, es que el daño... Mira, este día va a tener muerte. Va a tener muerte, pero a mí también me va a dar muerte. Esto es del Fate. Pude esquivar su ataque, sí. 6 daño del Ludus... Es casi lo... No, no es lo mínimo. Pero no, está de hecho en la versión alta de daño. Creo que me lo voy a quedar. Pero no voy a poder defenderme de todo el daño que me están haciendo, ¿eh? Es una burrada. Esto hace daño en función de la defensa. Bueno, a ver, podemos hacer esto. Le defiendo a él. El problema es el Cronos. Ah, bueno, calla, que esto es en área. Que eso es en área. Pensaba que estaba atacando solo a este. Pues entonces vamos a tirar de nuevo eso. Y el Cronos... Vamos a tirar también, a ver si no sale él. No está mal. Quiero que me salga... Lo de usar de nuevo el dado. Bueno, vale. También me vale. ¿Le ponemos defensa a él? No, no, no. A ti no. Pero claro, si no te pongo a ti... Es que está muerto. Sí que nos ha dado más uno a todas las caras, creo yo, ¿no? Creo que tenemos un más uno a todas las caras por él. Por esto. ¿O no? Sí, porque esto creo que tenía dos antes, ¿no? No sé. A ver, también podría defender aquí. Defender aquí un poco. Matar a este Saber. Y nos quedamos así. Muchísimo daño, nos estamos comiendo. La petrificación de 10. Ya ha venido aquí el ataque gordo. Esto era Bloodlast. Que no me interesa. Esto es un buen daño, sí. Podéis tunear. El Paladín obviamente ya no va a tunear a nadie. Ni de broma. Uy. La muerte no la quiero, ¿eh? Mira, Prist... Uh, tenemos Pristine, ¿eh? La cosa es que no nos está haciendo objetivo nadie. Si no, lo destrozábamos. Si nos sale el ataque de nuevo... Ah, qué pena. Si nos hubiera sido el ataque de nuevo hubiera estado muy bien. Me lo cargo así. Lo defendemos. Vale. Lo malo es que... Es lo que digo. El petrificar 10 básicamente... Me acaba de no utilizar ese personaje por completo, ¿eh? Y el 2. Vamos a darle... A ver, no, no, no voy a defenderle. Es que este personaje no va a poder hacer nada ya, ¿eh? Es muy chungo lo del petrificar 10, ¿eh? Me parece un poco excesivo, quizás. Vale, va a invocar gente. Es que este personaje no puede hacer nada. Literalmente. No puede hacer nada. Esto no está mal. Ahora que va a invocar gente le tiro esto, sí. Bueno, calla, calla, calla. Tengo aquí el Cleance, ¿eh? Tengo el Cleance. Me lo puedo jugar a buscar. O le intento pegar a tope este turno. Incluso con el Pristine, el otro daño. Este obviamente voy a tirarlo de nuevo. Voy a tirar todo incluso. No sé si... Usar este turno... Es que como me salga la curación... Bueno, no está mal. Sí, vamos a tirar todo de nuevo. Bueno, este me da un poco igual. La muerte no quiero. El Reroll, perfecto. El Stun precisamente es lo que no quería. Bueno, mira, podemos pegar aquí. Pegamos. Pegamos. Y no stunamos a nadie. ¿Vale? Tres espadas, ¿eh? Tenemos que ir a por él a tope. El Curator moriría. Mira, puedo intentar... Puedo quitarle a esta... Las petrificaciones. El Curator moriría, pero puede pegar una hostia de siete, ¿eh? Pero es que en realidad... Quieto, quieto. ¿Qué le está tarjeteando? Le está tarjeteando a ese. Vamos a tirar de nuevo. Mira, perfecto. Esto es lo que quería sacar. Cronos. No me saquen la X. Lo estaba pensando. Digo, no me saquen la X. Ah, no puedo hacer nada. Aunque la salve. Vale. A ver, ¿puedo matar a este ya? La cosa es si me merece la pena. Este se va a morir, en realidad. Este Saber se muere. Es que si dijo a este vivo... Me tenía que haber quedado con el maná, creo. Y le hacía el Slow. ¿Y si dejo al Ludus vivo? No sé, porque este tiene también lo del Charger. Este también va aumentando de nivel cada vez, ¿eh? No sé, es mejor dejar al Ludus o al... A ver, es que el Ludus se queda solo con una vida. Este al menos se queda con más. Supongo que me quedaré así. Ah, bueno, espérate. El Ludus no ha pegado. Calla, calla. Casi, que casi me olvidé matar al boss. Detalle importante. Vale, venga. Tenemos a dos héroes, en realidad, ¿eh? Van a por el paladín. Claro, ya no tengo pristine. Ah, no. Bueno, claro, sí. Tenemos tres que nos han matado. Pensaba que uno de los que teníamos era el petrificado. Pero no. El pristine no me interesa. Esto tiene cargado... Bueno, si conseguimos mana con el Kronos... Reroll. Oye, hacer un reroll de esto no es tontería, ¿no? Sí, porque además tienen Exert ellos. Vamos a pegarle a este. Vale, vale, bien, bien. Vale, nos van pegando de uno en uno. No está mal. Este de uno, de hecho, no nos matan. Stun... Puedo stunear a este, ¿eh? Tengo más vida que él. Vamos a conseguir un poco de mana así. Y de aquí... Eh... Otra cosa es que no sea la muerte, por favor. Vale. Stunéame aquí. Golpea de uno solo. Vamos a pegarle un burst también. Porque si no perdemos mana. Vale, este se va a morir. Pero lo suyo es intentar matarlo antes. No, el paladín. Paladín es otra cosa mejor, hombre. El curator lo están destrozando. Esto hace dos de daño, ¿no? Esto voy a pillarlo. Y lo que no sé si tirar... Esto no es malo, en realidad. Vale, mira. Ojo, ojo con esto, ¿eh? Tíralo de nuevo. Y ahora este mete D10. Por lo que puedo matar a este. Me cubro del daño de este y se muere. Vale, pues mira. Hemos conseguido matar, al menos en esta prueba que hemos hecho, a Dhan, se llamaba, ¿no? Un boss muy chungo, ¿eh? Ya digo que del nivel de Hexia o más, en realidad. Pues mira, me ha gustado. Por lo menos hemos podido probar eso. Los niveles de bosses son estos, ¿no? El 4, el 8, el 12, el 16 y el 20. Aquí tenemos a Tarantus, ¿no? Este no lo hemos visto nunca tampoco. El bicho ese. Esta gente... Sí, este creo que lo vimos al principio. No sé si lo hemos llegado a ver aquí o no. Esta vez. Que tiene a un fanático, ¿no? Y este tampoco lo hemos visto. Le damos aquí a ver si lo vemos. Vamos a ver a este primero... No, el varón no. Le puedo dar hasta que me salga el que quiero, ¿no? ¿El Rotten era el que quería? No, pero este creo que sí lo hemos visto. Era aquí el que estaba... No, no, aquí no era. Aquí el 16. Quiero ver el 16 y quiero ver el... No sé si era el 8. No, Tarantus no. Vamos a ver... Un poco por explorar, ¿vale? El enemigo este. No, Tarantus no, hombre. Nada, que está empeñada Tarantus en... En salir, ¿eh? Ahora, Basalt. Vale, tiene dos cuarzos. Los cuarzos hacían que cuando llegasen el daño aquí justo morían. ¿Y Basalt qué hace? Hostias, habilidades totalmente... No he visto nunca estas habilidades. No sé lo que hacen. Uno, Chip. La primera vez que recibo exactamente uno de daño, lo doblo a dos. Después incremento Chip a dos. O sea, cuando le hago uno... Vale, ¿y qué pasa cuando tenga más Chip? Inflige muerte. Añade de haz a las caras este turno. Vale. Uf. Cuatro de daño, wicking y flanking. Joder. Invocan un Slate. ¿El Slate cuál es? Esto no es un Slate, eso es un Quarce. Eso es un Quarz. Hostias. Es chungo también el personaje. Los equipamos por ver si podemos hacer... Vale, tenemos a un Venom, a un Brawler, a un Clérigo, a una Priestess y un Ghast. Que este tiene precisamente el de morir. Añade Ranjet y Chain a las dos caras de la derecha. Pues no tengo mucho... Chain. Es que no tengo un Keyword ninguno. Estos no es Keyword, aquí tampoco tengo Keyword. Ah, bueno, este tiene Self Shield, pero Self Shield... Voy a poner ahí de momento. Second Chance. Cambia la cara de la derecha con... Esto está bastante bien. Esto sí me gusta. Vamos a ponérselo al tío este, por ejemplo. Sí, ¿por qué no? Inkbottle. Cambia las caras vacías por 1 de escudo y Cantrip 1. Vale, pues para ti. Si tienes 0 mana al final del turno, más 1 de mana. Esto es lo que sea. Cambia la cara de la izquierda con menos 1 y más 2... Perdón, más 1 a la izquierda y menos 2 a la del centro. No. Este quizás no lo use. Añade Dispel and Drink and más 1 a la cara del medio. No sé lo que es esto. Dispel mueve todos los... O sea, remueve todos los trades from the target this fight. Todos los trades. Entiendo que cualquier cosa que le afecte... Drink. Descarta todos tus ítems de pociones permanentemente. Ah, que lo uso y se pierde. O sea, al que le ataque... Vale, se lo pongo a este, supongo. Y esto, más 4 vida máxima. ¿Quién tiene menos vida? El clérigo, quizás. Vale, vamos a probar así. No sé muy bien. Esto va a ir mal, seguro. Pero bueno, a ver cómo es el basalto este. Es que Wiggen 4 es muy doloroso, ¿eh? Quiero probar lo de la poción. A ver si también nos sale. Esto es el ranjet. Muy poco daño. También vamos a meter Wiggen el cuarzo, ¿eh? A ver, también es verdad que jugar así un poco sin saber los héroes que llevan muy bien en los objetos es más complicado, ¿eh? Mato a un enemigo con exactamente un punto de vida. ¿Y Flash qué hace? Cura y escuda uno a todos los aliados que vayan a morirse. Pues a lo mejor me salva eso. Bueno, no, no. Espera, espera, espera. No, no, bueno, sí, así también me vale. El problema es eso, que nos va a meter un Wiggen importante. Entiendo que esto a lo mejor hace que cuando tengas chip 2, cuando le hagas 2 de daño, se come uno más y después tienes chip 3 o algo así. Supongo. Vale, este no puede hacer nada. Y el pistet tampoco, ¿no? Sí, bueno, pues tiene lo de... Sí que puedo hacer algo ella. Quiero probar lo de la poción, a ver si sale. Uff. Ay, eso es lo que puede hacer el Priest, no lo he pillado. Vaya, bueno. Vale, va a invocar un Slate. Vamos a ver lo que es el Slate. Golpeamos de 3 a un Cuarzo, venga. No puedo hacerle uno de daño, lamentablemente. Chain... No, Chain no vale para nada. Vale, a ver qué es un Slate. Ah, Slate es el Golem. Vale, 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 vale. Slate es el Golem. La muerte no quiero. Más veneno. ¿Por qué tiene este símbolo de muerte? Inflict de Death. Ah, vale. Añado Death a todas las caras de este turno, ¿eh? O sea, en este entonces no puedo hacer nada. Nada, lo de la poción... La poción no quiere salirme, ¿eh? La poción no quiere salirme. O sea, si hago esto... No vale target. ¿Eh? ¿No ha añadido Death? Ah, no, perdón. Al turno siguiente. Al turno siguiente lo voy a añadir. Vale, vale, vale. Si le meto con esto, se muere el Cuarzo. Sí. Nada, bueno. Aquí no lo voy a... Nada. Esto me han matado ya, en realidad. Iré a verlo. A ver si consigo ver al menos lo de la poción. O hacerle uno de daño al Basalt. Por curiosidad. Quiero hacerle uno, no dos. No. Pero a ver, no. A ver, reroll, hombre. Quiero hacerle uno de daño. O tirar la poción. Nada, que no sale la poción, ¿eh? Un chungo también este boss, ¿no? Este boss es muy chungo. Nada, ni uno... Ni me sale ni uno. Bueno, es que uno lo tengo, en realidad. No me puede salir uno. Pero quería verlo. Bueno, entiendo que básicamente se descarta y ya está. Vale. Pues nada, nos han matado, pero bueno, hemos visto al... Mira, refuerzos uno. Ni siquiera entraba ya la cantidad de refuerzos que había en juego. Muy chungos los bosses estos nuevos. El Basalto y el Hand muy chungos. Y tenemos aquí también otro, ¿verdad? Sí, quiero ver el árbol y saber cómo es. No. A ver si nos sale y podemos... Alfa, ¿no? Bramble. Este... No, no me suena. Este no lo hemos visto, ¿no? Knocked Bark. Todos los héroes añade Single Use a todas las caras. Ah, este creo que sí que lo hemos llegado a desbloquear. Me suena, ¿no? Pero no nos hemos enfrentado ahí nunca. Vale, pues Single Use es chungo. Tiene también una rata. Mira, solo tenemos un objeto. Inmune a los escudos, pero me ha dado vida. Ah, no voy a poner nada. Vamos a pegarle. Aunque tenemos Single Use con todo, ¿eh? Vale, con esto puedo matar a la rata. Está cargado, pero cargado ahora mismo no me interesa. Quiero tener más maná antes de hacer eso. El Squire... Está un poco chungo, ¿eh? Esto era... Focus contra el objetivo previo. Ah, pues no tengo objetivo previo. Me lo puedo cargar. Y no tengo... Ni siquiera tengo para salvarle. Bueno, da igual. Sí, porque Sparky saca dos cero, así que... Y este turno también va a estar chungo. De hecho, mata al Thief. Pues nada. A ver, estamos jugando un poco también por prueba, ¿eh? Pero es verdad que los enemigos nuevos que mete el juego una vez que empiezas a desbloquear enemigos son chungos, ¿eh? Ya estás viéndolo. El Bramble este no es fácil. El... El que hemos visto antes también es una locura, lo que hacía. ¿Le pego de uno? Oye, se le pego de uno, básicamente. Es que... Se me están acabando las caras. Bueno, y los personajes también. A ver si no puedo hacer nada. Vida máxima. ¿Le puedo dar vida máxima al Sinew? Para que al Bessil Tuno siguiente le pegue otra vez. Sinew, dependemos de ti. De que saques un Exert ahí. Aunque, espérate. Claro, ya no tienes Exert. Es verdad. Claro, eran Singelius. Hostia, es muy chungo el Bramble, ¿eh? Muy chungo este bicho también. Bien. Nos ha acabado matando. Bueno, espera, espera, espera. No nos ha matado. No nos ha matado, pero bueno. Nos ha matado a cuatro. O sea, si esto hubiera sido una partida normal. Y este es el primero de los bozos. O sea, ya después estaría muerto. Bueno, no sé si estaría muerto, pero... Muy chungo. Vale, pues... Creo que ya está más o menos lo que quería ver. Quería simplemente eso. Probar un poco cómo iba todo esto. Y ver un poco su modo de juego nuevo. El tema de las dificultades también. El Heaven, el Brutal. Vale, esto no vamos a continuarlo. Y seguramente hagan lo que digo, gente. A lo mejor en el siguiente vídeo empezamos un modo raid. La otra vez jugamos en normal, creo. Volveremos a jugar en normal porque nos quedamos a las puertas de pasarlo. Yo creo que es una buena dificultad. Ya que al fin y al cabo no tenemos ítem. Solamente subida de niveles de personajes. Y a ver cómo nos va. Y a ver si conseguimos desbloquear esos... O sea, ver al menos esos héroes que todavía están ocultos con interrogación. Y al menos los dejamos marcados en el almanaque para verlos. Así que nada, gente. Esto ha sido un vídeo viendo todos los desbloqueados del juego. La verdad es que me ha parecido muy buena idea esto que ha hecho el desarrollador. De permitir desbloquear todas las cosas. Porque para gente curiosa, como en mi caso. O para simplemente un canal de YouTube que quiera enseñar lo que tiene el juego. viene muy bien. Porque obviamente no me voy a poner a jugar 50 o 60 horas fuera de cámara por mi cuenta. Para desbloquear estos modos de juego que había. Que sinceramente tampoco eran gran cosa. O sea, estas cosas que hemos desbloqueado aquí. El All, Balancing, Peak, Curses Hyper, Curses Instant. Tampoco eran nada especialmente interesante. Creo que los modos de juego chulos e interesantes ya los tenemos descubiertos antes. Y eso, no he tenido que estar tanto tiempo haciéndolo. Lo hemos podido ver al menos directamente. Así que sí, muy buena idea que ha tenido el desarrollador. Lo dicho gente, dejo el vídeo por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero veros en futuros episodios de este Slice and Dice. Hasta luego gente.